Criptol TV Señor Coyita Una fecha, se viene una fecha más en la Feria de San Luis Potosí que representa para ti, bueno, obviamente estar con tu gente y regresar a la Termín Rivera Pues sí, la verdad que siempre para mí es un gusto y un honor poder estar en San Luis Potosí, mi tierra una feria más que la verdad que yo creo que es un gusto para todos los pueblos poder venir a una plaza tan bonita, que se viene a gusto, la verdad, no puedo ser yo de aquí, pero se viene a gusto y está uno contento y bueno, creo que me ha tocado estar en un, ahora me va a tocar estar en un cartel importante un cartel de toreros de dinastía como es Juan Pablo Sánchez, Fermín Espinoza Armillita y le haremos una corrida de Bernaldo de Quirós, que es una corrida que siempre suelen salir toros importantes toros para el gusto de hacer el toro pues que creo que podemos ser los tres toreros y puede ser una noche bonita, ¿no? para la gente que sale contenta y esperar que todo salga positivo, ¿no? los todos no tienen palabra de honor pero bueno, pues ya en la mesa creo que está un cartel muy interesante Matador, que ¿cómo ha ido este año para ti? sobre todo, pues digo si has toreado, has estado vigente pero, pues viene lo importante viene la Plaza México y tal vez la oportunidad de ir a España con tu reciente viaje que hiciste así Sí, bueno, creo que ha sido un primer semestre bastante positivo estando en carteles importantes en las principales ferias triunfando continuamente entonces, bueno, creo que ha sido ha sido muy bueno yo espero que luego se viene un poquito el ayuno de verano, ¿no? que ya va pasando y ahorita otra vez ya empieza la actividad taurina voy en próximas fechas a Santana Tlaxcala, Ciudad Juárez estaré en Huamantla un día después de que toreé aquí en San Luis y obviamente, pues cerrar, yo creo que con triunfos y bien el año para llegar muy, muy embalado a la Plaza México y lo de España, bueno, pues no está cerrado no me han cerrado la puerta pero, pues suena un poquito más difícil que fuera a fin de año puede ser que yo creo que va a ser para el otro año entonces me voy a seguir preparando hasta que ahora sí que no cierren carteles pero puede ser lo más lógico que sea para el año que entra Criptón TV Periódico digital